Listo, muchas gracias. Recomendaciones, no recono más perros, si va a dar en adopción, pues trátenlos de dar en adopción. No es su responsabilidad, no es su responsabilidad. Que usted lo quiera hacer de corazón, excelente, pero esa no es la responsabilidad suya. La responsabilidad es de las alcaldías municipales. Y donde las alcaldías no cumplen nada de funciones que hace uno los de a... Miren, Piendamoy, yo rescaté una perra que está ya atropellada. Esa perra lleva alrededor de 8 o 10 millones de pesos. ¿Sabe cómo me sacaron de Piendamoy? Mira, ¿dónde es el estado? Aquí en Can... ¿Cómo es que se llama el doctor de acá? El que casi nos mata la perra. El doctor Lozano. El doctor Lozano, de caninos. De... Mascotas felices. Bueno, ese señor casi me mató una perra con un veterinario de acá, de Piendamoy. ¿Cómo es que se llama el veterinario de Piendamoy? Mascota. Caninos y felinos. Caninos y felinos. La alcaldía no nos apoyó, la perra era de su lugar. ¿Sabe cómo nos sacaron a punta de patadas? Por lo mismo, porque no tenemos espacio. ¿El mismo gobernador? El mismo secretario de gobernación. Entonces, yo sé que esto no me compete a mí, pero hay partes donde a uno no le compete. Si uno lo puede rescatar, lo puede tener bien, le puede tratar de buscar hogar. ¿Por qué uno no puede hacer la labor? Dígame, ¿por qué uno no puede hacer la labor? Yo no estoy acumulando casos. Yo estoy cogiendo los perros, los estoy sanando, los estoy llevando al médico veterinario. Se están esterilizando, se están castrando. Tienen recuperación. Mirar a usted la última perra que yo rescaté por San Martín, en la orilla de la vía. En carne pelada. Se le dio bravecto, bravecto. Se le da pastilla a Nesgar. La bravecto es cara. Eso no se le da a cualquier persona. La mayoría es hipermentina. Usted mirará todos los medicamentos que yo tengo allá arriba. Yo les consigo sobres. Yo les doy todo a ellos, todos sus carnes de vacunación. Ellos no tienen garrapatas. O sea, es que usted, si quiere, déjelo salir un momentico, uno o dos, para que vea la nobleza. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que sí. Listo, no. O sea, ¿cuál es la recomendación? Solamente estamos haciendo una recomendación. Sí, yo es lo que le digo. Ustedes lo ayudan perfecto. Lo rescatan en la vía. Excelente. Excelente por lo que ustedes hacen. Pero hay que entender una cosa. Que aquí en Popayán son muy animalistas. Este caso me lo reportaron desde ayer. Que ustedes lo vieron por la variante. Que se vino por campanario. Sí, nosotros vimos por la variante. Por allá lo bajamos. Por campanario. Entonces, me lo reportaron. Y estábamos que los identificamos a ustedes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si lo van a hacer, excelente, háganlo. Es una actividad que no le corresponde a usted. Pero de pronto usted lo hace por ayudar. Bueno, ya sea por X o Y motivo. Pero la idea es que no se metan tanto acá al centro. Traten de hacerlo por los alrededores. Y van a pedir su colaboración. No, yo no pido. Acá nosotros lo pedimos. Eso. Nosotros lo pedimos. Nadie puede decir que nosotros nos hacemos en un lugar. Y empezamos a pedir. Yo por eso tengo página. Y ellos tienen padrinos. Por eso es que ellos se llevan a un médico. Por eso es que ellos se les da tratamiento. Por eso es que ellos se les da toda la medicina. Por eso es que ellos se les da pastilla Nesgar. Pastilla Aura Vecto. Se desparasitan con Endogar. Y se brigan a vacunar. Con vacunar. Esa es la recomendación. Téngalos bien. Lleguenlos al veterinario. Tenga las historias clínicas de ellos. No, es que yo les tengo todo. Si los va a dar en adopción. Pero usted me pasa una tana de carnes ahí. Eso hay como 100 carnes ahí. Pero es que hay carnes de vacunación. Es que hay cuatro años de perros de acá. Es de hace cuatro años. Los carnes, téngalos aparte. Una parte. Los que tiene acá. Tiene 30 perros, 20 perros. Téngalos aquí abajo. No, es que ahí están los de ellos. Y yo cuando entrego un carnet. Un perro lo entrego con su carnet de vacunación. Yo no me quedo acumulando carnes. Y no se acumule tanto de perro. Porque si usted ve la necesidad de ayudarlos. Pero usted acumula, acumula, acumula. Y en vez de ayudarlos. Pues se hubiera una problemática. Tanto para ustedes que van en la vía. Yo soy consciente de eso. Y creo que a uno le va a pesar. Cuando uno hay partes donde pasa. Es que ellos debieran de entender. Que en Popayán ahí de pronto hay un control. Pero es que hay otras partes donde no lo hay. Y nosotros vamos de paso. Porque mi esposa es de pasto. Yo le digo. Es una actividad. Que usted no quiere hacer. Pero es una actividad que no le corresponde a usted. No, yo sé que no me corresponde. Pero debieran de brindarme la mano. Un espacio. Deberían de brindarme un espacio. Mientras que yo estoy acá. A las administraciones municipales. Le corresponde. Listo. Sabemos que usted está de paso. Y que los ayuda. Listo. Perfecto. No hay más. Espero que acá te den las recomendaciones. No, yo me salgo ya. Tranquilo. No hay problema. Mañana si usted quiere entrar un momentico. Que mi esposa necesita reclamar por Bancolombia. Que nosotros retiramos por Bancolombia. Y ya pues. Listo. Perfecto. Miramos a ver cómo conseguimos una grúa para seguir. Porque yo no quiero que esto pase por por Rosas. Es complicado por allá. Porque la vía está construyendo. Es muy parada la vía. No, por eso. Me toca grúa. Es que a mí de Ibagué hasta acá. Hasta la Tebaida me tocó pagar grúa. Yo pago grúa. Listo. ¿Recomendaciones? O agua, su alimento. No hay. Tienen grúa. Tienen. Tienen hoyas de concentrado por todo lado. Arriba, abajo, por todo lado. Bueno, acá en Popayana, amigos, vean. Llega policía ambiental. Aca nos a las patadas. Prácticamente. Que no podemos rescatar. Que está nuestra función. Que no debemos de rescatar. Que nos debemos de retirar de esta ciudad. Entonces, miren lo que nos toca hacer amigos. Será botar perros. Será dejar de rescatar. No nos ayudan con un lote. No nos ayudan con un terreno. No les importan los carnes de vacunación. Qué tristeza, amigos, con estos casos. O sea, que no tenemos derecho a rescatar. Esto simplemente lo hacen solo las alcaldías. Nosotros no podemos ni tenemos derecho. Qué tristeza en cambio de brindarnos un espacio. Esto es Colombia. Donde por hacer cosas buenas se tratan mal. Y te sacan como si fueras un delincuente. Ya nos toca irnos y saber cómo nos vamos a ir con el carro varado. Les pedimos. Por favor, hagan este video viral. Esta es policía ambiental de acá, de Popayán. Por favor, ayúdenos. Colabórenos. Colabórenos.